Yo no sé por qué los llevan primero a los medios y las puertas están abiertas aquí en la presidencia municipal, siempre han estado abiertas, jamás les hemos negado una audiencia, pues no sé si ya la verdad, siempre estábamos abiertos, no sé de cuándo sean esos videos. ¿Cuál fue el lunes pasado esta agresión contra estos migrantes que estaban en la calle de Murguil? Ahí estaremos dispuestos, se los recibiremos los videos. ¿El padre Pedro Pantoja en ese sentido de lo que sea? Yo hablaré un momento más, yo tengo una comunicación ahí muy cercana con el padre Pantoja y pues le hablaré para que veamos los videos y como siempre les he dicho, aquí no va a haber impunidad. Si hubo un maltrato, si hubo un abuso, se castigará de acuerdo a la ley y de acuerdo a los reglamentos. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.